Hola, iniciando nuestra sección de Cocina Saludable. El día de hoy vamos a preparar un paio de queso. Práctico, rápido, es un poste muy rico. Y bueno, pues usted lo prepara con el sabor de casa, casero y económico. Ingredientes. Aquí pusimos una leche condensada, una lata. Pero aquí sí nos preparamos también una mermelada de mango aquí en casa. Y lleva, en este caso, una barra de queso. Si el paio es muy grande, siempre ponle el completo. Si no, pongan en la marca la mitad porque si no, después son tres huevos. Y si es muy grande le voy a poner seis, pero ahorita nada más le voy a poner tres. Porque lo vamos a hacer medianito. Y entre más grande, obvio, pues es más tiempo el que tarda. Una ponte de queso condensada, tres huevos completos, queso crema. Y le vamos a poner un chorrito de, haga de cuenta que es una cucharita, yo lo tengo venido. De vainilla, y esto lo vamos a hacer igual. Voy a mostrar. La cosa también es casera. En esas cacerolas no hay necesidad. Aquí, por ejemplo, es medio paquete de galletas. Las molemos muy bien. Y ponemos un, de una barra de mantequilla le ponemos la tercera parte. Y la vamos a hacer agüita, vamos a hacer la masita, con vainilla. Vainilla, puede ser una cuchara, puede ser dos. Usted la va dosificando para que no se le quede ahogado o muy seco. Entonces, esto créanme que es una terapia porque empieza a acomodar. Y este, usted ahí va, lo va haciendo. Bueno, aquí ya tenemos la cosa, también nosotros la hicimos en este momento. Ahora sí, vamos a licuar los ingredientes que tenemos aquí. Piedra condensada, huevos, queso crema y vainilla un poquito. Vamos a poner. En alguna ocasión llegaste en una, en la sección de cocina salón. No es pesada, es una ecuadora viajera, yo le llamo. Porque sí, créanme lo que sí, vean. Entonces, este ecuador la vamos a poner aquí. Ya tenemos la miserable, vamos a aliviar. Bueno, si tratamos de que si no nos quede mucho este, lo que preparamos, porque pues se desperdicia, ¿verdad? Y se supone que es completa la receta. Aquí ya tenemos esto. Vamos a poner un poco de galleta en la parte, que puede, se puede poner nuez, alendra, lo que se desee, para cubrir un poco la, la consistencia de la, del batido. Yo, bueno, eso para mí es un horno. Voy a prender la estufa. Lo voy a poner. Eso es todo. Pero usted sabe que pues, hay magia en la televisión, ¿verdad? Entonces vamos a ver, lo que vamos a hacer. Aquí ya tenemos preparado. Y vamos a voltear. ¿Verdad? Qué delicia. Vamos a poner aquí. Eso es todo. Bueno, pues ya tenemos nosotros la mermelada, que también la hicimos en, en, este, en casa. Es de mango, muy rica. Bueno, puede ser de fresa, lo que se quede. Lo que más se le toque. Vamos a poner aquí. Y lo comento, le puede también poner, nuez o albethro. Esto es todo. Sí se atoja, ¿verdad? Bueno, pues, este es un pie de queso con salsa de mango. Y bueno, pues, este, ¿dónde nos encontramos? Estamos en la avenida Enrique Oliva de Santana, 223, Estación de Mito Dorado. Yo soy en Televí, Canadá. Y el teléfono móvil, 449-242-7390. Teléfono fijo, 449-913-6856. Vamos a hacer una parte. Vamos a partir. Que sí está delicioso. Y ya menos. Hasta la próxima.